...92 planillas, de las cuales vamos casi en 40 en candidatura común y un poquito más de 152, 53, postulamos nuestros propios candidatos y candidatos. El Partido Verde hoy es Cuarta Fuerza, competimos en el 2021 solos, en los 176 municipios que registramos solos y ninguna común. Y somos Cuarta Fuerza, gobernamos 14 ayuntamientos, entonces el Partido Verde está muy fortalecido y por supuesto que es parte del crecimiento de cualquier partido abrirle espacios a perfiles competitivos, independientemente que vengan de otros partidos que se hayan identificado anteriormente con otras ideologías, siempre y cuando vengan a abonar y busquen la transformación. ¿Cuánto es la meta? 192 planillas registramos a presidentes municipales, viene la etapa de solventaciones, esperamos mantenerlas 192. De las cuales en 40 vamos en candidaturas comunes, de esas 40 más o menos el Partido Verde postula a 25, o sea quiere decir que en esos 25 municipios los demás partidos se suman con los candidatos del Partido Verde y el resto nosotros nos sumamos a diversos partidos de la megacoalición de los 5 municipios.